Estamos de regreso de la pausa comercial con más noticias locales y legisladores del condado de Utah se unieron para pedir la renuncia del comisionado del condado Greg Graves tras una investigación que reveló que es visto por varios empleados públicos como un acosador o un bully que tiene crisis nerviosas o ataques emocionales. Docenas de oficiales públicos del condado están trabajando para escribir una carta para intentar sacar a Graves de esta posición. Nosotros lo mantendremos pendiente sobre esta noticia.